El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6486. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 22 de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baluteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador, corresponde al número 1, 9, 3, 6, el signo. El signo es Tauro, vamos juntos a verificar el resultado. Ganador el número 1, 9, 3, 6, Tauro, 19, 36, el signo Tauro. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados del noche.